Oh nana, oh mamá me dice lo mejor, oh si mi madre tranquilo que estoy Yo no tengo papá, mis sellos a la K, ve chiquito ella me enseñó a soñar No papá, mis sellos a la K, yo no te dejaría a ti sola mamá Miro atrás y no veo a papá, miro atrás mi hermano y mi mamá Miro atrás y no veo a papá, miro atrás mi hermano y mi mamá Shirladén, 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 se quemó, se quemó, ya no hay más dolor La gente se prendió y levantó el combo Aquí nuestra Nation fuma pipa montón Sirladen, sirladen, sirladen Se quemó, se quemó, ya no hay más dolor La gente se prendió y levantó el combo Aquí nuestra Nation fuma pipa montón Oh, 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 oh Güeli, Güeli, Güeli Oh, Nana, oh, Mamá, me dice lo mejor Oh, sí, mi madre, tranquilo que estoy Yo no tengo, Papá, mi sellos a la calle Chiquito ella me ensenó a soñar No papá, mis sellos a la caja, yo no te dejaría a ti sola mamá Y miro atrás y no veo a papá, y miro atrás mi hermano y mi mamá Y miro atrás y no veo a papá, y miro atrás mi hermano y mi mamá Y miro atrás y no veo a papá Y miro atrás y no veo a papá